Os presentamos Mojito Travel, el secador de artero ideal para viajes. Está disponible en tres colores, plateado, dorado y rosa. Es tan mini y tan compacto que ni te darás cuenta que lo llevas en la maleta. Contiene boquilla y difusor. Ya sabéis, si queréis lucir un cabello bonito en cualquier sitio y en cualquier lugar, Mojito Travel es el vuestro. ¿Y yo? ¿Con cuál me quedo?